La Basílica de la Virgen ha colocado esta mañana colgaduras en sus balcones con la imagen de la Virgen de los Desamparados como gesto de invocación de ayuda y súplica a la Mare de Déu ante la crisis sanitaria actual para la salud de los enfermos y la protección de los que trabajan en primera línea. La instalación ha tenido lugar tras la celebración a puerta cerrada de la misa de 10 y media que ha sido retransmitida como todas las mañanas por la Ocho Televisión. La iniciativa se hace extensiva a todos los hogares que quieran sumarse como gesto de unión y homenaje a la Virgen tanto en Valencia como en las localidades de la diócesis. Así se anima a que cada pueblo saque sus estandartes con las imágenes de sus patronos, de la Virgen de los Desamparados o de otros títulos de la Virgen para que en estos días tengamos su presencia en las calles. La Virgen de los Desamparados